¿Quién? Suave, suave, no hay prisa, dale Se hubieran subido por donde subió el aire, tío, que subió fácil Va a caer en el boquete Ella cayó El camión hay que pararlo No, déjalo ahí Viene, ya vamos dos Voy, con la cuenta que hicieron Ya no es buena Javi, quédate arriba de la zanja, no voy a caer en la zanja Echa de atrás, aquí, echó Aquí, aquí, aquí Hámonos, ya vamos A ver Vamos, vamos, iré, állalo Pa' Puerto, llávalo Lalo, iré, dale Al họ Que la cambie, que la cambie, cambia la curva ahora, metela completa, dale maná, metela un poquito más, ahí, 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 vamos a estrenar ese bomber nuevo, dale, vamos a ver si está bien cogido, ahí ya arranqué el de, el de yuguito, vamos a ver, tiene, tiene break, tiene break acá, tiene break, tiene break todavía, claro, viene, puede haber más para atrás, es que si se cae ahí, no, hombre, oye, pero es suave, eso no va a hacer nada, se va a caer ahí, que busque para arriba, dale, que me da la curva un poco, dale, dale, si eso con un jaloncito ojo se baja, ok, ya, digo, pues esa por eso no, ese chequeiro ya, abre ahí, si, 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 si No, 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 no. En este calcito no tiene brillo. Ya subió. Ya está. No, 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 no.